Chequi, 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 chequi Come, hey Dame una vuelta otra vez Chequi, chequi, chequi Chequi, chequi Chequi, chequi, chequi Give me Give me hugs Gupas en lo suyo Que una vez Ya es una desgosa Que es otra cosa Este es pa' para Me va que se ponen La dosa Esta 것 es un ruling Esa es de la dosa Quita' YOUR FAMO a la dosa Se cae en la casa Cuando ella rompe la dosa Terremoto 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 Te pones bien loca Cuando a ti te toca Tú alazando en ese bó Pues te choca, choca Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Mucho pide, mucho flow Yo acabo de take it, take it, take it, take it Take it, take it, take it, take it Take it, take it, take it Take it, take it, take it Como, hey Dame una vestida otra vez Yo acabo de take it, take it